México. La colombiana Shakira luce más sexy que nunca, este domingo, la famosa nacida en Barranquilla, compartió una sensual imagen detrás de cámaras de la filmación de su video, Trap, en el que colabora con Maluma, les mostraré cómo se hizo la magia. Comencemos con esto, el primer desafío fue asegurarme de que mi maquillaje fuera impermeable, escribe Shakira en una foto donde se le nota con un vestido mojado que dibuja sus curvas. Shakira, en menos de una hora logra con su publicación superar los 600,000, me gusta, y disparó los comentarios picosos de sus seguidores, Diosa, saludos mi princesita bella y muy linda, muchos besitos, te amo, escribieron algunos de los 46 millones de seguidores de la estrella. La colombiana, luego de un conflictivo 2017 en el que tuvo que cancelar el inicio de su gira mundial, El Dorado, por problemas de salud y vivió supuestos problemas con su pareja, Gerard Piqué, la colombiana luce más sexy que nunca. En esta nota, famosa colombiana Shakira El Dorado ojos así. Gracias por ver el video. fin a ver. ¡Gracias!